Ey yo, ey yo, SNK, bienvenidos al Cypher, Suramérica, Centroamérica, y dice, y dice, y dice, ey yo, ey yo, mamá con mi flow, en la pista me suena Let's Go, aquí hay cuatro copas, es el bar de Moe, claro que sí, ya parecemos Puyubando, walk like a champion, dog like a champion, yo, llegó cadete así que salte del camino, el único que es la fusión de acapella con asesino, Nacivo entre mimos, mimos, damos muerte al silencio, hoy nacimos pero solo pa' ser necios, tengo unas barras con las cual te borro, se me ponen vivos, llegaron los cachorros, y vino Nicaragua a demostrar talento, y que se den cuenta, somos los dueños del centro, somos los dueños del centro, esto parece el GTA, sube la barra de respeto, obviamente sube barra desde el pecho, parece como los mejores los tienen adentro, Ey, el amo de lo impredecible, manito, ya, el amo de lo impredecible, me dice en Changi y se pronuncia estilo libre, Saludos a Bolivia y su nuevo departamento, voy a demostrar por qué es que lo represento El equilibrio de la mente, ejercicio de la voz, la paz en las alas de todo el toro boss, entramos en la pista, romemos al piso, hoy la serpiente ha regresado a su paraíso Llega la promesa y el campeón vigente Si lo sabe que esto es para toda la gente Un saludo, sí que reventamos el ambiente De representar a mi barrio, a todo este continente Somos la presión y no creo que soporten Están en depresión y no quiero que se corten Centroamérica y España en el corte Pa' que sepa que el centro no perderá el norte Vamos, 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 vamos gente, ¿qué dice, qué dice, qué dice? Rap, 5, 5, son los 593 Los reyes de todo lo que se habla con palabras, con la fluidez Venimos a hacer lo mejor del Ecuador, recuerden esta cara Un saludo a mi gente, a los mozos en la para Sonido en oscuro, le gusta la gang Tenemos estilo, tu modo excelente, tu modo captado Puros raperos, no altos pa' fan Todavía no sabemos quién es mejor sin el error De este lado o este lado Y a mí me critican, manito, por representar la lata Siete años, mi negro, estoy poniendo a Bolivia en el mapa Rapeando simplemente como yo siempre he querido Rapeando todo lo que yo he tenido Desde San Antonio, directo, pa' Santo Domingo Así se ronca una pista en dos patrones Y nosotros hacemos un freestyle party, son canciones Unimos continentes, unimos continentes Pero también siempre unimos corazones Centroamérica y Sudamérica, juntos, somos millones ¿Quieren la post-trap? De verdad se los doy al momento Toco la verdad que en este parque dejamos un monumento Quieren escuchar como es que les pega al paraguayo, les cae al tempo Aquí hace falta comida y de ganar la copa vengo hambriento Fuck, 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 full Venimo a full en la Red Bull Aquí estamos metiendo los ritmos, y en dos con mucha actitud De América, del centro y también toda la gente del sur Un campeonato de Red Bull para disfrutar mi juventud Y eso es de verdad, ¿te diste cuenta del dolor? Si vengo modo hard, o mejor dicho, modo hardcore Oye, verse, hazme un corte, por favor, porque Hip Hop no estaba muerto, estaba aprendiendo español. Alta gama, traigan champaña, muchos maricos, Centroamérica y el Centro, somos la cuna del Hip Hop. Yo te improviso, yo le suelto mi mensaje, en la combinación de malandreo y tigeraje. Red Bull, ya tú sabes, papá. Red Bull, ya tú sabes.